100 lecciones de historia sagrada, lección 3, caída del primer hombre. Dios había puesto a Adán y a Eva en un jardín delicioso llamado paraíso terrenal. Un río corría por este jardín, en él había toda clase de árboles hermosos y cuyas frutas eran suaves y delicadas. En medio se levantaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Dijo Dios al hombre, de todo árbol del paraíso podrás comer menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque en cualquier día que comieres de él morirás. El demonio entonces, movido de odio y envidia, se valió de la serpiente para atentar a Eva y le dijo, ¿por qué no coméis del fruto de este árbol? La mujer respondió, Dios nos lo ha prohibido y si comiéramos de él moriremos. No, replicó la serpiente, no moriréis sino que seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Eva, engañada por estas palabras, agarró la fruta y comió de ella e hizo comer también a su marido.